Hoy tuve una conversación justo hace poco con Francisco, ¿eh? ¿Cómo? ¿Hablaste con Paquito? ¿Cómo está? Yo llevo siglos sin hablar con él. Hoy hablaste con Francisco. Justamente hoy hablaste con él. ¿Hoy? Sí. ¿En serio? ¿Y dónde está? En Tokio. Hoy hablaste con él. ¿Y qué te dijo? Bueno, me dijo que... que te notó un poco extraña, algunos olvidos. Eh... Le dije la verdad. Le dijiste lo que tengo. ¿Pero por qué le dijiste? Yo no quería que supiera. ¿Por qué no? Es nuestro hijo. Tiene todo el derecho de saber la verdad. Es la realidad. Es lo que está pasando. ¿Sí? Tan mal estoy. No. Estás muy bien. Escúchame, yo creo que es muy importante. A ver, a ver, ¿qué te parece? Tener a alguien aquí en la casa que te ayude, que te... que te acompañe. Y así yo puedo estar tranquilamente en la oficina, trabajando. ¿Qué opinas? Pues a lo mejor tienes razón. Y puede ayudar. Así que Paquito está en Tokio. ¿Sí?